Incertidumbre por el secuestro del comerciante Wilfrido Ruedas Navarro, quien la tarde de este miércoles fue raptado por sujetos cuando laboraba en su oficina en el municipio de Río de Oro, sur del Cesar. Esta persona la venían extorsionando, el señor Rueda lo venían extorsionando a nivel de Río de Oro. Nosotros de inmediato activamos el tema de ejército con la Brigada 30, que es la de Norte de Santander. El modo operandi es, se hace el secuestro y de inmediato suben para Catatumbo. Hay la cobertura con la Brigada 30, la quinta brigada también a nivel con el Coronel Romero. Estamos activando y el gaula de la policía y ejército, a ver si podemos hacer rescate de esta persona y regresarlo al seno de su familia. Ahoritica vamos a tomar la decisión de una recompensa con el Coronel Eduardo Chamorro, esperando que se desocupe de una reunión que tiene con el General Salamanca para tomar la decisión de una recompensa y poder nosotros estar coadyuvando como gobernación del Departamento del Cesar en el rescate de esta persona secuestrada. Bueno, la información que tenemos es parcial. En su propia residencia llegan las personas, se hacen pasar que van a darle una razón, se lo llevan cautivo, estamos esperando ampliación, los detalles, despontos no los conocemos. El hecho es que está secuestrada la persona y que estamos haciendo oraciones y haciendo acciones a nivel institucional para que esa persona vuelva al seno de su familia. ¿Estás buscando en Bayerupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de Buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Wow! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa. Avenida Simón Bolívar, número 2314. ¡Chau! ¡Gracias!